...se anulan entre sí, no hay caso... Bien, vamos a hablar de lo que dijo el Ministro Puricelli sobre el buque Santísima Trinidad que se está hundiendo en el sur de la provincia de Buenos Aires. Dice que todavía no saben bien lo que pasó, pero le llama la atención el hundimiento. Nosotros no descartamos bajo ningún aspecto la posibilidad de un sabotaje. Que usted podrá darse cuenta que en un buque de una envergadura de más de 120 metros de flora hecho y fabricado para la guerra, es raro que estando amarrado a puerto se pueda hundir en cuestiones de horas sin ninguna razón aparente. Porque también es cierto que la letusté del buque no es tan grande para mantener su flotabilidad. Es un buque de hace 40 años, no es un buque de hace 100 años. Yo como Ministro de Defensa, cuando la Presidenta me pregunta, se me cae la cara de vergüenza, sinceramente, de decirle, se hundió un buque que está amarrado en el puerto, se hundió por hundirse. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Julio Martínez, que es diputado de la UCR, que integra la Comisión de Defensa y un poco también lo que queremos charlar es el Estado que tiene los buques y lo que se designa en presupuesto para la Armada. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? En este caso específico, ¿se ha ido desguasando de a poco este buque? Sí, bueno, es lamentable lo que está pasando con toda la defensa en general y con la Armada en particular. De 60 buques tenemos 16, nada más en condiciones de navegar, y precarias esos 16, algunos con avería. Hay un problema presupuestario muy grande, no hay fondos para mantener, el fondo del presupuesto para defensa alcanza en un 95% se usa para los sueldos, no quedando para mantenimiento, para inversión, para adiestramiento. Está habiendo un problema grave de adiestramiento, la corbeta Espora y la Espira se rompieron por mala praxis de quienes la conducen, porque, por ejemplo, este año tenemos muy poca, el 10% o 20% de las horas de navegación aconsejables para que tengan adiestramiento adecuado. Por eso me parece que es una gran hipocresía que el Ministro hable de sabotaje cuando hace 10 años que tienen a esta nave concretamente abandonada, y obviamente que su destino es ese, no tiene otro destino que el de hundirse. Este Ministro que se niega a ir al Congreso de la Nación a dar explicaciones por el conflicto salarial de las fuerzas, por el tema de la fragata, y también se negó en ir a dar explicaciones por un montón de cosas por las cuales hemos citado, y ahora lo vamos a citar en marzo cuando comience el periodo de sesiones ordinarias, a ver que vaya a dar explicaciones del Estado en general de la defensa, que es lamentable, que no tiene ningún tipo de explicación. Obviamente le va a caer la cara de vergüenza a él, pero a la Presidenta también, porque es consciente de la falta de financiamiento que está teniendo la defensa. Bueno, él hizo referencia justamente a eso, que se caría la cara de vergüenza en decirle a la Presidenta que se hundió un buque que estaba amarrado. ¿Cómo toma usted esto? Bueno, es lamentable, pero esperamos. Cualquier tipo de estas malas noticias en la defensa se van a ir dando. Le doy un ejemplo. En el desfile del Bicentenario, no desfilaron o no hicieron volar los aviones, de miedo que se caigan, y no hicieron desfilar a los tanques, de miedo a que se quede en medio de la 9 de julio un tanque roto y lo tengan que sacar con las grúas, siendo un papelón delante de dos millones de personas. ¿Diputado? Sí. Más allá del ideal que puede tener uno, que es casi una utopía de poder vivir en un mundo sin armas y demás, y es una utopía, ¿no? ¿Un país en serio puede tener las Fuerzas Armadas en las condiciones que tiene la Argentina? Yo creo que no, y menos teniendo una hipótesis de conflicto. La Presidenta o el Ejecutivo dicen que no tenemos hipótesis de conflicto, pero todos los días lo tenemos. A los ingleses agrediéndonos, haciendo plebiscitos, probando armas nucleares, llevándolo al príncipe, renovando la presencia de buques y submarinos. Yo soy partícipe de resolver el conflicto de Malvinas en el ámbito de la diplomacia, pero si el país nuestro no tiene defensa, y los ingleses lo saben, de ninguna manera van a negociar una salida pacífica, porque saben que estamos indefensos. Saben que no tenemos ninguna posibilidad de... Diputado, una sola cosa más, discúlpeme, porque usted lo mencionó antes, el conflicto salarial. ¿En qué quedó todo eso que, bueno, ocupó en los últimos meses del año pasado buena parte de la atención de la opinión pública, el conflicto salarial con alguna de las fuerzas, sobre todo gendarmería y prefectura? ¿Dónde está ese... ¿En qué punto está ese conflicto ahora? Bueno, el conflicto salarial se manifestó en prefectura y gendarmería, pero existe igual en las tres fuerzas armadas, porque los retirados cobran el 50% de los personales en actividad, tienen el 50% del sueldo en negro. No hubo parches, hubo paliativos, hubo unos decretos que no fueron buenos, que blanquearon en parte, parcialmente, esa diferencia, esa simetría. En las fuerzas armadas no se manifestó el conflicto porque tienen más... No es porque no existiera, sino porque tienen más arraigada la cuestión de la disciplina, de la cadena de mandos. Pero hay un problema grave ahí. Pero tiene una formación muy fuerte en ese sentido, por eso no se manifestó. Hay muchos amparos, dejaron el decreto, dejó sin efecto los amparos, lo cual ha generado algunas situaciones mayor de injusticia. ¿Y qué pasó? Pagaron la culpa perejiles, como ahora buscan, como han hecho con la fragata, y como ahora buscan que paguen perejiles la culpa de este naufragio. Bien, diputado. Hablando de sabotaje y queriendo decir la responsabilidad del ministro. Y agradecemos mucho el contacto con TN, diputado. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Incorporamos a Miguel Bocio para hablar de Boca y la dupla de Bianchi. Ya se ve la mano de Dominique Metz que está acá en su condición de hincha de Boca. Terrible.